Me va Me va, me va Me van amigos de estas caminos Me va, me va Soñía contigo de hacer caminos para cantar Me va el amor de verdad My friends, let me say We can hear the music Dance with me And once again Oh my love Be my friend Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, la ciudad Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el calor, si es el natural Me va, me va, me va, me va, me va Me van amigos de estas caminos Me va, me va Soñía contigo de hacer caminos para cantar Me va, me va, me va, me va, me va Soñía contigo de hacer caminos para cantar And once again, oh my love, be my friend Now my friends, let me say We can hear the music played Dance with me And once again, oh my love, be my friend Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la cheta, la pira diar Me va la vista, la manubrar, me va el cantar Me va el calor, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va el amigo sentar caminos, me va, me va Soñar contigo de hacer caminos para cantar Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la cheta, la pira diar Me va la vista, la manubrar, me va el cantar Me va el calor, si es natural